Pronto, pronto, pronto. Escúchame, pero eso lo ha hecho no de la noche a la mañana, ¿no? Eso se viene ejercitando, pero hay que saber hacerlo también. Y eso que cargas también, ¿no? Porque, por ejemplo, si no haces bien los ejercicios o haces un mal esfuerzo, puede traer complicaciones también. Como, por ejemplo, una hernia abdominal. Atención con las complicaciones que se pueden generar, porque acá, como siempre, no solo les presentamos el tema, sino también lo abordamos a fondo con los especialistas y estamos ya con el experto. Por favor, doctor, bienvenido. Pase por aquí. Venga usted. Ahí está el doctor Alberto Gómez. Bienvenido. Encantado de tenerlo. Póngase aquí al medio de nosotros. Ahí, estamos listos. Porque vean ustedes, ¿no? A raíz de los cambios, muchas personas dicen, hoy, yo también quiero tener mis pectorales, quiero tener mi abdomen con los coquitos. Y comienzan a hacer ejercicio cargando peso y peso. Y se genera esta hernia abdominal. Detállenos eso sobre la hernia. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Efectivamente, las hernias abdominales son frecuentes en jóvenes y en adultos mayores. Y está asociado a dos factores, ¿no? El factor predisposición, o sea, hay una cierta predisposición en forma de hernia. Y eso se ve generalmente por la formación de las fibras de colágeno en nuestro cuerpo. Que ya genéricamente pueden venir predispuestas a fácilmente romperse. Y segundo es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que puede dar una persona. Y no solamente con el tema de los ejercicios, sino también puede ser con algunas enfermedades que producen mucho esfuerzo, por decir. Un ejemplo, ¿no? Los adultos mayores, por problemas de la próstata, pujan para orinar. Y esa presión aumenta, puede generar las hernias en las ingles. Ah, sí. ¿El estreñimiento también? El estreñimiento, gestaciones, o sea, embarazos a repetición también son factores de riesgo. Es por ello que nosotros vemos generalmente dos grandes grupos de pacientes, ¿no? Las personas jóvenes, ¿no? Generalmente varones, asociados a deportes o ejercicios intensos. Y adultos mayores a partir de 70, 75 años que por esos esfuerzos generan este tipo de hernias. Ok. ¿Y cuál puede ser más peligroso o eso de qué depende? Bueno, lo peligroso generalmente se da la complicación que es la obstrucción o estrangulamiento de la hernia, ¿no? O sea, lo que forma la hernia, lo que sale a través de la hernia es el intestino. Ese bulto que ven las hernias, que pueden ser en las ingles, lo más frecuente, o en el ombligo, que también es frecuente, es el intestino. Entonces, el intestino se puede atascar dentro de la hernia y puede comenzar a faltarle irrigación y comienza a necrosarse, ¿no? Eso se llama estrangulación y esa es la complicación más seria, más grave y más peligrosa de la hernia. Obviamente, en personas de mayor edad, esta situación es doblemente más riesgosa porque, obviamente, en una persona anciana, las facultades, tanto cardíacas y respiratorias, lo traen como consecuencia a una enfermedad mayor. ¿Y cuáles son los síntomas para que uno tenga que ir a chequearse y que son síntomas que pueden decir, oye, tienes una hernia? Bueno, es muy fácil identificar una hernia porque se ve un bulto. ¿Sale un bulto en el abdomen? Sale un bulto en el abdomen, puede ser en el ombligo, que es frecuente, y también en las íngoles. Los pacientes dicen, de un momento a otro, un bulto como si fuera un limón, y luego ese limón se convierte en una manzana, y luego una naranja, y obviamente... ¡Va creciendo! Va creciendo y va acumulando más intestino, porque eso es lo que se sale. Y finalmente puede llegar a una complicación, y que es bastante también frecuente. Nosotros tenemos muchas pacientes que vienen con ese tipo de problemas, y que obviamente siempre nosotros recomendamos que apenas se identifica que tiene una hernia, hay que operarlo, ¿no? Porque es la única forma de tratarlo. Ah, es la única forma, no hay forma. Así sea, tenemos un bultito chiquito, igual, tiene que serlo. Claro, la recomendación actual es que pacientes con hernias deben ser tratadas, y el tratamiento es netamente quirúrgico. Hay personas que se fajan, que se ponen suspensores o artilugios para sostener las hernias, pero en realidad el problema interno se mantiene. Externamente se puede comprimir, pero internamente puede seguir, y eso puede traer como consecuencia que la hernia se puede estrangular de todas maneras, ¿no? Bien, doctor, gracias por estar con nosotros. Importante, entonces, el síntoma principal son los bultos que salen en el ombligo y en la cinta. Las cintas, que es lo más frecuente, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Por aquí, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Bien alto el doctor. Eso le llamo, porque Lucho es alto, imagínense el doctor súper alto. Pero ahora tenemos que darles la siguiente noticia que es buenísima. Hoy a las 12 del día...